Bien, una semana intensa porque nos vamos a meter en una seguidilla de partidos donde se hace más hincapié en lo táctico, en lo estratégico que en lo físico. Hay que jugar, recuperar y prepararse para volver a jugar. Así que fue una semana alta de trabajo y estamos bien, estamos como pretendemos, llegamos bien, el equipo tratando de nivelar a los nuevos, producto de que han arribado tarde y necesitamos nivelarlo porque son importantes para la estructura, siempre y cuando estén de la mejor manera. No, no voy a definir mañana, pero no va a haber muchas sorpresas, tengo que solo definir un par de cuestiones que hacen más sobre el rival que sobre nosotros, pero de no mediar inconvenientes, a Lario por Terechea y estaríamos saliendo de la misma manera. Bien, hoy son 25 minutos de fútbol con el grupo que no va a arrancar y el que no va a viajar, trabajó de manera correcta, después salió, se vino a un trabajo táctico con el otro grupo, lo hizo de muy buena manera, así que está a disposición. Sí, tratando de, sobre esa idea, darle otra función a Villaruel y a Callejo, o sea, entrando para poder disparar, transformarse en extremos rápidos, en proponer ir a jugar sobre Sánchez y López en mucho tiempo y sostener la mitad de la cancha contra el volante. Así que nosotros con Lanús lo hicimos muy bien, con Instituto cuando no pudimos abrir el marcador entramos en desesperación y ya nos instalamos bien sobre los marcadores y perdimos sorpresas, así que la idea es que encuentren distintas posiciones más allá del dibujo. No, 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 aparte yo no soy, si el que me conoce no soy de mucho misterio, confirmo el equipo, juego, confío en el trabajo y el saber que vamos, Mario tiene, me conoce bien, yo lo conozco bien a él, su idea de juego y después va a depender de cómo se levanta el futbolista y la desarrolla, esa idea. Si estamos en un nivel alto, en cómo nos tienen acostumbrados estos jugadores, podemos hacer una parte de la tarea importante. Si nosotros vamos a entrar al partido a ver lo que pasa, Jujuy tiene una localía fuerte, yo la conozco, la he enfrentado, lo he enfrentado como futbolista, lo he enfrentado como técnico y se apoya mucho su campaña en el Cari, así que vamos a tener que estar muy atentos. No, vamos, seguramente va a haber en cancha jugadores que no van a arrancar en Jujuy, porque por la calidad que tenemos, porque nosotros necesitamos apuntarla con seriedad, como hicimos con Danús, y como decimos siempre, cada jugador se prepara para cuando le toque, en este planteo que hay variantes, nosotros podemos hacer uso de ellas y estamos confiados en que los jugadores que han llegado últimos se están poniendo bien y este partido va a ser una linda prueba para demostrar por qué están en Colón. Y depende de si lo mire, seguro, todos tienen que ir a Jujuy, Jujuy tiene que ir a todos lados también, nunca hay que tomarlo como excusa del viaje, está la fecha programada, hay que subirse arriba del avión e ir, jugar y tratar de dosificar muy bien, porque después tenemos que viajar a los dos días de nuevo, eso es lo que más me preocupa, recuperación, posibilidad de armar con trabajo el equipo que va a enfrentar a River, si bien ya lo hemos estado haciendo esta semana, darle la importancia que merece, pero los viajes los tienen que hacer todos los equipos, así que de ese lugar no hay mucho para agarrarse de ninguna excusa, porque hay que viajar, jugar y tratar de hacer las cosas bien, sino más por lo de Mariano, Mariano está ahí con, viene sufriendo con un problema físico y si bien está bien, está para actuar, vamos a esperar hasta el último momento, pero no va a tener problema, y después el regreso del área está continuado.